Con su venia, señor presidente, compañeros diputados y diputadas, Benito Juárez es punto y aparte. Hoy quiero decirles orgullosamente como oaxaqueño lo que representa para mí y para el grupo parlamentario de Morena Benito Juárez García. Un 21 de marzo, pero de hace 210 años, en San Pablo, Guelatao, Oaxaca fue testigo del nacimiento de un niño zapoteco que habría de convertirse en uno de los personajes más ilustres de nuestra historia. Un niño con una fascinante historia personal, de esfuerzo y dedicación que lo habrían de llevar a ser el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Se trata del licenciado Benito Pablo Juárez García, cuyo pensamiento, obra y acción están vigentes hoy más que nunca y son enarbolados por Morena como parte fundamental de los principios de nuestro movimiento. En San Pablo, Guelatao, solo se hablaba zapoteco. Y si en pleno siglo XXI la pobreza sigue lacerando y consumiendo a los pueblos de la Sierra Oaxaqueña, no resulta difícil imaginar cómo era la situación hacia principios del siglo XIX. Se trataba de los más pobres entre los pobres, quienes al igual que hoy, carecían de oportunidades reales que les permitieran romper ese cerco de miseria. Juárez tuvo la fuerza para hacerlo. Y a los 12 años de edad, se dirigió a la ciudad de Oaxaca con la idea de estudiar y aprender español. Así lo refiere en sus apuntes para mis hijos. De esta forma, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca recibió una sólida formación que le permitió años más tarde convertirse en un connotado jurista cuyas convicciones de justicia, libertad e igualdad rigieron siempre su actuar. Tuvo una importante y prolífera carrera política. Fue integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado y gobernador interino y constitucional de su estado natal hasta llegar a ocupar la presidencia de la República. A Juárez le tocaría vivir una de las etapas más turbulentas de la historia. La lucha entre liberales y conservadores, la invasión de potencias extranjeras, el estallido de una guerra civil y la pérdida de más de la mitad del territorio. Para Justo Sierra, en esa época encrespada, dolorosa, desfalleciente y aniquiladora, la roca inquebrantable que sostuvo el edificio nacional fue Benito Juárez. Juárez fue un gran estadista que durante la guerra de reforma dictó y aprobó las más importantes en la legislación de la historia moderna de México, las leyes de reforma con las que se estableció la división definitiva entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes de la Iglesia, el registro civil, de los nacimientos, casamientos y defunciones y la instauración de la educación laica. Su legado es enorme, valioso e incalculable. A lo largo de su carrera pronunció importantes discursos como gobernador de Oaxaca el 2 de julio de 1852 ante el Congreso local, señaló, bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden improvisar fortuna sin entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Palabras que hoy en día son ignoradas y despreciadas por quienes mal gobiernan este país, no entienden en absoluto lo que es vivir en la justa medianía, y por el contrario, se otorgan sueldos onerosos y ofensivos, se oponen a su servicio flotillas de helicópteros y aviones, se muestran como faraones, como reyes despóticos que han maltratado y humillado al pueblo con sus propuestas económicas, sus contrarreformas, su conducción de la vida pública y su insensibilidad frente a las necesidades más apremiantes y básicas de la población. Mientras en México a diario miles de familias piensan si podrán comer, quien gobierna este país tiene una casa blanca valuada en 7 millones de dólares y adquiere un avión con un costo millonario. Morena seguirá pugnando como seguramente Juárez lo haría, porque se revise el funcionamiento de todo el gobierno para eliminar gastos improductivos, el derroche y los privilegios, esto es, ejercer política con imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Otro mérito del presidente Juárez fue su gran interés por expandir en todo el país la educación pública con carácter gratuito y laico. Así señalo, libre y para mí sagrado es el derecho de pensar, la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. En Morena hacemos votos porque estas palabras del benemérito de las Américas sean escuchadas y entendidas, particularmente por el gobierno federal y por sus aliados, quienes a través del llamado Pacto por México aprobaron una reforma educativa perversa, que no es sino una reforma educativa ya que contempla, no contempla nada sobre planes de estudios. Libros de texto, programas educativos, ni mucho menos contenidos pedagógicos. Se trata de una reforma administrativa con fines políticos que buscan privatizar paulatinamente la educación. Se deben destinar mayores recursos a la educación superior, ojalá y que desde esta Cámara, honrando la memoria del presidente Juárez, se apoye realmente el tema educativo y se revise esa contrarreforma. Mientras tanto, Morena, siendo consecuente con el pensamiento de Juárez, seguirá apoyando el proyecto educativo con las escuelas universitarias que se están inaugurando en estos días. Nosotros sí tenemos claro que la educación es la única herramienta efectiva para el desarrollo de la población. Honremos su memoria respetando su legado, no echándolo por tierra principios tan importantes como el Estado laico, desterrando la corrupción y respetando el Estado de Derecho y la legalidad, que como jurista Juárez siempre observó, hoy el Estado de Derecho está aniquilado. Atenco, Ciudad Juárez, Guardería ABC, Tlatlaya, Ayotzinapa, Veracruz, Topo Chico, nos dicen mucho. La constante ha sido la impunidad. En nuestros días, la obra y la vida de Benito Juárez siguen estando vigentes. Su legado siempre permanecerá. Es cuanto. Tengan calma, compañeros diputados. Gracias, diputado Tello. Diputado, tiene ahora la palabra el diputado Andrés.